Aja, aja, aja Yo vine pa' Taiwan, vine pa' Taiwan, con mi gente Compartiendo y repartiendo el pan, pan Me apoyan mi fan, fan, me apoyan mi fan, fan Mexicano ando con dos wey Pa' mi gente ta' huye' We already know cómo es que lo vamos a hacer Show bateó de dodo, vino y la sacó El de a to' los piches, como tira coco Tú tá' loco, el chamaco, tiene su saoco Se escuchan los bates, cup, 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 cup Se escuchan los bates, cup, cup Cup, 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 cup Vine con contrato, vine pa' ganar el campeonato Eso yo no lo comparto, pa' eso yo rompo el contrato Que aparten los novatos, no sean como gato Pero un error, te cuesta el campeonato Quien te canta es Radame, bendecido como él Vine de ganar un campeonato y me puse un anillo otra vez Este año se repite, ya los fans compran sus tickets Y hasta se llenando biches El contrario acoge piques, si no aguanta tú te fuiste Es que dimos tanto palo Me agrada de take it easy Vine pa' Taiwan, one, vine pa' Taiwan, one Con mi gente compartiendo y repartiendo el pan, pan Me apoyan mi fan, fan, me apoyan mi fan, fan Mexicano ando con dos wey Pa' mi gente ta' huye We already know cómo es que lo vamos a hacer Ja, de la casa, fam estudio Yo, Radame Liz, Taiwan, Taiwan Pa' mi fan de ta' huye Show batido de dos, show batido de dos Ja, 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 ja Ma, 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 ma Gracias por ver el video.